Pues buenas tardes a todos, soy Traxxon y ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo. En este caso vamos a comentar el anuncio de Final Fantasy XVI, que es probablemente una de mis sagas favoritas de videojuegos. Es una absoluta locura, soy bastante fan de, yo diría casi todos ellos. Hay bastantes pocos Final Fantasys que no me gusten. De hecho, algún día podríamos hablar de ellos, por ejemplo, del XIII, del XV, del XIV, que son un poco los que son más reacio la gente. Y bueno, han anunciado la decimosexta entrega, ya son bastantes. Pero bueno, esperemos que no tarden tanto en llegar a las tiendas como otros. Y que en principio es exclusiva para la Play 5. Se ha rumoreado bastante que puede llegar a PC también, pero en los vídeos de Square Enix no se muestra apenas lo de PC. O sea, porque en el vídeo de Sony sí que dice como que el gameplay lo estamos viendo en PC, pero que llegará más o menos si viene a la Play 5. Y aparentemente va a ser exclusivo de la nueva consola de Sony, que se lanza a finales de este año. Por lo que el juego podría llegar el año que viene o el siguiente, o yo que sé cuándo. Pero la realidad es que, bueno, pues hay cosas que tienen buena pinta, otras que tienen un poco menos. Definitivamente es un cambio de dirección de lo que venimos viendo de los Final Fantasy anteriores. Pero bueno, eso es algo que me agrada bastante, que sean distintos unos de otros. Y cosas en las que hay que ver pues donde brilla la franquicia, ¿no? Bueno, como veis pone que el trailer emula. A ver, voy a poner los subtítulos, por cierto. Que están en español, en el trailer de Square Enix. ¿Vamos? Vos todos los conocen el objetivo. Shiva es el dominante. Y solo el dominante. ¿Cómo sabemos que la chica será una monja? Nosotros no cuestan los mandos. Puedo seguirla. Sergeant, vamos a la llave de Icon. Icon? Eso es un monto. ¡Suscríbete al canal! 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 narices, y como vemos, pues el combate puede ser perfectamente un Devil May Cry en ese aspecto si lo queremos ver, ¿vale? Y luego, también algo que se está comentando mucho, es que gráficamente no es nada del otro mundo y estoy de acuerdo, salvo este en Volvo, que creo que se ve especialmente bien con las partículas, la iluminación, etc. Pero sí que es cierto que el Final Fantasy VII Remake es más potente gráficamente y esto yo creo que tiene un sentido y es que creo que el juego va a ser mundo abierto va a ser estilo The Witcher 3, ¿vale? Va a ser mundo abierto y en esto personaje va a ir recorriéndolo, enfrentándose a personajes, etc. Y por eso yo creo que va a estar tan presente el tema del politiqueo, el tema de que vamos a ser una especie de asesino, sueldo mercenario, asesino de monstruos y que acabaremos de alguna manera relacionado en todo el tema policial, porque es verdad que nuestro personaje empieza siendo el guardia del hijo del archiduque, pero luego parece que está intentando asesinar al hijo del archiduque y por eso acaba transformándose en esta escena, se acaba transformando en un ídolo y finalmente para terminar quiero mencionar que yo creo que la música le está haciendo Masayoshi Shouken que es el compositor principal del Final Fantasy XIV y tiene temas espectaculares, de hecho es que me recuerda el último tema que suena que parece que va a ser el tema principal del juego me recuerda muchísimo al tema no es Yoko Shimomura que también me hubiera encantado pero Masayoshi Shouken creo que es un genio también y que el juego en ese sentido está en buenas manos así que voy a volver a dejar el final porque es que me parece espectacular y vemos que se transforma como en Iflip, ¿no? es que esto me recuerda muchísimo a Final Fantasy XIV, tío cuando empiezan esos coros es que es Shouken Total Ozoken Así que muchas ganas Muchas expectativas con el título Espero que Square Enix no actúe como clásicamente Y tarden muchísimo en sacarlo Quiero que salga bien Obviamente porque mucha gente ha sido muy crítica Con el XV Entonces que menos que redimirse haciendo un buen juego Y creo básicamente que va a ser Final Fantasy X Crossover con The Witcher Va a ser Mundo abierto, música de Shoken Una historia muy muy Interesante esperemos pero relacionada con Intrigas políticas, conflictos Entre países, etc Que siempre ha sido sobre eso Final Fantasy Pero porque no introducir O se incidir más en eso Si tenéis mucha curiosidad por el título, muchas ganas de jugarlo Yo los juegos que os puedo recomendar son Tanto el de la Redland como El Type 0, sobre todo el Type 0 Pero también el Final Fantasy XIV Porque seguro que algo de lo que hemos visto en Heaven's World Vamos a acabar viendo en este juego Nada más, estoy muy hypeado por el juego Esperemos que sea solid y que llegue pronto Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Chao ¡Gracias!